Si quieres ampliar tu biblioteca con juegos realmente baratos, Eneva.com es tu lugar indicado. Encontrarás una gran variedad de títulos para todas las plataformas, tarjetas prepago y suscripciones a precios muy bajos. Lo mejor de todo es que está disponible para toda Latinoamérica y España. Aquí es donde he conseguido la mayoría de mis títulos favoritos y siempre con excelentes precios. Visita Eneva.com o en su caso descarga la app de Eneva directamente a tu celular para descuentos especiales. La valiosa información te la dejo en la descripción. ¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida de nuevo a esto que es Jugando en Xbox Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a estar analizando el demo recién estrenado del juego Lies of P que se anunció su fecha de salida apenas en el Summer Game Fest de esta tarde. Vamos viendo cuál es el espacio de almacenamiento que ocupa esta demo en sus consolas. Hay que recordar que este ya es un juego optimizado, por lo tanto tenemos que instalarlo en la consola o en su caso en el almacenamiento de Seagate o Western Digital. Son 21.0 GB, es un juego medianamente pesado, es una demo, pero vamos a estar viendo el producto que va a llegar a lo más cercano al producto final. Vamos viendo si tenemos también algún ajuste gráfico, pero lo que estuve viendo es que no tiene ningún parámetro. Solamente podemos mover el ajuste de brillo. Lo vamos a dejar así tal cual y nos vamos a ir a la partida. Este es un título del género Souls-like de aquellos que si te gustan géneros o juegos como Elden Ring, como Bloodborne, como Dark Souls y más exponentes de este género, pues creo que va a ser un obligado para que lo pruebes en tus consolas Xbox. Es un juego que gráficamente luce bastante bien, tiene un acabado gráfico muy bueno y que en resolución estamos hablando que es un juego que se anda manejando a unos 1080p. gráficamente se ve muy bien chicos, muy muy bien, pero quizá la tasa de 4s por segundo no les termine de agradar a todos. A mí pues no encuentro un problema tan marcado. Creo que al no tener problemas de stuttering o problemas de ralentizaciones, pues los 30-40 FPS que maneja este juego se sienten bastante, bastante fluidos. La verdad para una consola de este calibre, de 200 dólares, que ya ni siquiera cuesta 300 dólares, es un resultado bastante, bastante bueno. No hay ray tracing, no hay efectos ray tracing ni nada por el estilo, pero se ve bastante bien este juego. Bastante, bastante bien. Ok, tenemos que agarrar una poción aquí. Ok, esta es una historia como una re, pues, una reimaginación de la historia de Pinocho. Bastante interesante. Con, 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 con violencia, ¿no? Esto es Pinocho con violencia. Rápidamente chicos, los invito a darle like y suscribirse al canal para que siempre estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. Muy importante que nos den like en el canal, porque con eso nos apoyan a que el video se recomiende a más personas y con ello podamos tener mayor alcance. Por favor, se los pido. Eso nos apoya muchísimo para que sigamos trayendo contenido de su agrado y contenido como este. Si no han visto el video de las 5 verdades que los haters no quieren aceptar de Xbox Series, ese se los dejo aquí abajito en la, pues, en la pestañita o aquí arribita también, ¿no? Donde les vaya a aparecer. Es un video bastante interesante en el que analizamos todas esas verdades que hemos encontrado en, de Series S desde que se lanzó. Nosotros hemos estado utilizando esta consola desde el día de lanzamiento, entonces, pues, creo que tenemos algo de verdad en nuestra palabra. ¿Ok? Denle una checada ahí. Uy, se está difícil, ¿eh? Se siente como un Souls. Lento, lento. No digo que sea malo, pero se siente como un Souls. Ahí está. Ok, vamos a, pues, vamos a tener que usar la vida, loco, porque... Ok, esta es la lámpara. Esta es la lámpara, no tenemos vida. Esto es para sacarle filo, oiga, para sacarle filo al machete. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien este juego. Para los amantes del género Souls, creo que están obligados, obligados a probar este título. Vean ustedes, vean ustedes esto. Uy, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien este juego. Este compa que se parece a Timothy Chamalet. A ver que ya va, agarramos esto. Célula de pulsos, usa una célula de pulsos para recuperar PS. Ok, vamos a hacer esto, porque la neta, pues, sí me hace falta, ¿eh? Ya me andaba muriendo. Ok, tengo que encontrar el dash más... Uy, ok, tengo que encontrarle... Uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es con esto. Pélate, pélate, callito, pélate. Y, y, uy, uy. Ahí está. A los dos mequetrefe, dirá. Órale. Órale. Uy, se mancha de sangre, de aceite. Buenísimos efectos, ¿eh? Vean ustedes, es que son 30 o 40 cuadros por segundo, pero se sienten bastante bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y ya, gráficamente hablando, está bastante bien. Ni siquiera es una empresa que sea muy grande como para darnos este resultado. Y otras empresas más reconocidas nos entregan trabajos bien gachos, ¿eh? Optimizados bien gachos. Para que vean que sí se puede optimizar bien con esta consolita hermosita. Eh, qué pasa, qué pasa. Y ya me gasté todos los... Las pociones, loco. Ok, ahorita le... Ahorita le pegamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahorita vas a ver, gallita. Déjese querer, déjese querer, padre. Se ve, qué bien se ve. Vean ustedes las texturas. Del piso y toda la cosa. Se ve bien bonito, ¿eh? O los reflejos también. Muy bien se ve este juego. Órale, aquí tengo un golpe más lento. Y uno más rápido. Aquí tengo el de cubrirme. Y aquí tengo el de métele un gancho en el hígado, padre. Ok. Ahí está, vas a ver. ¡Bum! 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 ¡Vámonos! Híjole, me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Y eso que no soy yo de género de Souls. Me está gustando bastante este juego. Se siente muy bien su... Su gameplay. Uy, una poción. Solamente como que me hace falta un botoncito para correr más rápido. A ver, obtener. Otro pasajero. Me lo voy a rifar acá. Ahí, ajá. Presionando la B. ¡Bum! 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 Y, y me agarró, me agarró, me agarró. ¡Ay! No puede ser, no puede ser. Ok. Buena, buena, buena. Ahí está, a los dos. A los dos, les di. Vamos a agarrar este también. Ok. ¿Hacia dónde vamos? Se supone que ya vengo de allá abajo. ¿No podré pegar un brinquito por ahí? Allá abajo hay monos. Vamos a pegarnos el tiro con aquel locochón que anda allá pegándole al piso. Para querer llegar al centro de la tierra. A ver, vamos, vamos, vamos. Por toda Krat encontrarás puertas y escaleras cerradas mediante dispositivos. Abre las puertas o baja por las escaleras para que el atajo sea. Bueno. Ya, perro, ya deja de pegarle al piso. Ya llegué. Ah, ¿cuál piso? Uy, uy. Uy, 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 uy. Ok. Oh, no, 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 no. Ya me mató. Me tenía que ver. A ver, una más, una más, una más, una más. Ya, ya, ya. Este es el efecto que tiene el género Souls. Que te matan y quieres venganza, padre. Quieres venganza. Quieres que corra sangre aquí. A ver. Uh, no manches. Me sacó bien lejos. Pero ya le sé, loco. Ya le sé. Órale, bailarino. Órale, tarro, vámonos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya no me la hacen, ¿eh? Rueda cerrada. Ok. A ver, vamos a ver el menú. Equipamiento. No puedo mejor, no puedo mejorarlo ahorita. Qué bien se ve este. Este jueguito se ve bien chido. Chido, chido. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, ahí está. Órale, se la gané. Quiero ir a terminar con aquel compita que andaba ya pegándole al piso. A ver, ahorita llego. No, no se puede. Tenía que irme por acá, ¿no? Sí, mon, estoy por acá. Uy, otra vez tengo que... No manches. Órale, órale, órale. Ese compa me lo voy a saltar. La neta. Ese compa me lo voy a saltar. Bueno, este no, porque... Este juego me lo voy a comprar, ¿eh? Si no me lo dan, me lo voy a comprar. Órale, gallo. Ok, según yo, esto ya lo voy a agarrar. Sáquese por allá. A remeter, dice. Uno contra uno, perro. Uno contra uno. Ahí está. Vámonos. Ahora... Creo que era para allá abajo, ¿no? A ver si le puedo ganar. Es como un miniboss. Es como un miniboss ese compa. A ver si le puedo ganar. A ver si se puede. Bueno, ahora ya no usé mis vidas. Ya no usé mis frasquitos. Yo creo que ya, ¿no? Aquí está mi experiencia, ¿no? Uy, uy. Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Espérate, gallo. Uy, ese golpe no... No me hizo nada. Oh, no manches. Es que no me sé el patrón de ataques de este güey. A ver, espérense, espérense. A ver si está roto. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser, loco. A ver. Bueno, ese no me baja tanto. Vamos a ver si aquí hay vida, loco. No. Tiene que ser de un ataque. Si le aplasto dos veces, voy a perder. Ahí está. Ya me mató. No puede ser. Bueno, ya. Solamente lo quería probar. Me estoy clavando con este juego. La neta se siente muy bien. Se ve muy bien. Pruébenlo. Está en la Microsoft Store esta demo. La neta vale la pena muchísimo. Y es una prueba de que optimizando bien en Series S se pueden dar grandes resultados. Sin ser una empresa de esas acá bien de nombre sote. Acá de esas empresas de renombre. Mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados. Espero que les haya gustado este gameplay. Y nos estamos viendo en la siguiente emisión. ¡Tua!